Empecé a escuchar un rumor, güey, de que mi mejor amiga y el niño que me gustaba andaban, literalmente que eran novios, y ella sabía que a mí me gustaba, y pues yo me quedé en shock, literalmente. Y cuando yo escuché eso, inmediatamente la busqué, no le dije nada, nada más la agarré de la mano y como que me la llevé a las gradas donde estaban solas, y le dije de que, güey, te pedí que fueras sincera conmigo y no lo fuiste, pero te voy a dar otra oportunidad para que me digas la verdad. O sea, ¿es cierto que eres novia de Manuel? Y la vieja se puso a llorar, güey, y me dijo que perdóname, es que no quería hacerte daño, pero es que me empezó a gustar mucho, y yo no sabía cómo decírtelo, bla, 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 y yo estaba que, ¿cómo? O sea, ¿sí es verdad, güey? Y en eso me dice, sí, sí somos novios, pero yo te lo quería contar, o sea, quería que te enteraras por mí. Yo estaba como que, güey, primeramente me enteré por alguien más, por un rumor, y aparte, ¿cómo te atreves a andar con el niño que me gusta? Y a mis espaldas. Entonces le dejé de hablar, güey, por dos semanas. A ella le valió, güey, se besaban enfrente de mí, los descarados.